Hola, soy Sam Meredith. El tema de hoy es la economía griega y nuestro invitado es el doctor Michael Taylor, analista senior de Oxford Analytica. Michael, la economía de Grecia creció inesperadamente en los tres primeros meses hasta junio, y en el trimestre anterior la contracción del PIB sufrió una revisión. El crecimiento sorpresivo fue de 0,8% desafiando las predicciones. ¿Cómo fue posible eso? Sí, fue una sorpresa. No quedé tan impresionado con la revisión del primer trimestre porque fue de solo unos pocos puntos porcentuales. Siempre hay un margen de error, por lo que el crecimiento cero, que previamente había sido estimado en cerca de 0,2%, no significa mucho, pero el crecimiento de 0,8% en comparación con el trimestre anterior fue una sorpresa. Llegamos a la conclusión de que ese crecimiento fue a expensas del consumo. La gente sacó dinero de los bancos y tal vez gastaron, lo que básicamente representa gastos de ahorros. Existe evidencia de que aumentaron las ventas minoristas y los volúmenes empresariales, aunque muchos de los indicadores están a la baja. El empleo creció ligeramente, pero creo que el factor principal es el gasto de los ahorros de los consumidores. El miércoles las acciones europeas cayeron y la bolsa de Atenas bajó 1,93% tras el cierre de la jornada. ¿Hasta qué punto eso es motivo de preocupación para los inversores? El jueves por la mañana, la bolsa aumentó nuevamente. La situación es como una montaña rusa. El jueves por la mañana, el aumento fue causado por las cifras del PIB y el índice aumentó nuevamente. La caída no fue grande, nada en comparación con la caída tras el cierre hace cerca de una o dos semanas. Los movimientos son mixtos. Mirando el largo plazo, creo que las acciones de los bancos serán las que caerán. Tuvimos muchos rumores acerca de esa recapitalización. Hay temores de una recapitalización interna, donde los depositantes proporcionarían el dinero para recapitalizar los bancos en términos de acciones. Ese es el gran problema para cualquiera con acciones de los bancos. Diría que la bolsa de valores griega está actuando racionalmente. Las perspectivas no son buenas. El jueves por la mañana tuvieron un poco de impulso, pero creo que en el largo plazo veremos caída hasta finales de este año. El gobierno griego anunció que la semana pasada llegó a un acuerdo de 85 millones de euros con sus acreedores en un esfuerzo por salvar la economía del colapso. Ahora la presión es para que, para finales de la semana, Atenas pague al BCE 3.400 millones de euros. ¿Cómo afectará eso al sentimiento del mercado? Creo que una vez más será mixto. Alemania no está contenta con ese acuerdo. En el informe de la semana pasada hubo sugerencias de que, en agosto, la confianza de los inversores cayó por quinto mes consecutivo. En Alemania hay mucho escepticismo en relación al acuerdo griego. A los inversores, generalmente, les gustan las noticias positivas y no examinan mucho. Solo consideran que escapamos de una desastrosa salida de Grecia. Logramos postergar ese problema específico. Creemos que ellos lograrán el acuerdo a tiempo para ganar al BCE o, tal vez, obtengan otro préstamo puente, como ya ocurrió en el pasado. No pueden comprometerse y luego perder el plazo, pero eso es superable. Creo que, en el largo plazo, una de las preocupaciones de Alemania es que salieron de todas las negociaciones a mediados de año, particularmente Shovel, y están escépticos acerca de si Grecia podrá llevar adelante la transformación. Michael, gracias. Sigan conectados al sitio de Dukascopy TV para más actualizaciones durante la semana. Hasta pronto.